Una historia hemos forjado de trabajo y dignidad Mirándose un futuro de prosperidad Caminando por la senda de la justicia social Donde nuestra gente puede progresar Ha llegado el momento de nuestras rindas tomar La nueva generación que se levanta ya Y creemos adelante con visión y voluntad Un Puerto Rico nuevo hoy renacerá Y con valor a caminar Hace un nuevo siglo sin volver atrás Con trabajo y con firmeza la victoria llegará Porque un Puerto Rico nuevo nacerá Y con valor a caminar Hace un nuevo siglo sin volver atrás Con trabajo y con firmeza la victoria llegará Porque un Puerto Rico nuevo nacerá Porque un Puerto Rico nuevo nacerá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!